Universidad Barrial, inscripciones. La Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto informa que el proceso de inscripción para los talleres del programa Universidad Barrial, ciclo 2018, quedó fijado para los días 2, 3, 4, 7 y 8 de mayo, de 11.30 a 14.30 y de 17.30 a 20.30 en la Casa Cura Brochero. Desde el lunes 16 de abril será publicada la nómina completa de talleres en los sitios oficiales de la Universidad y del programa Universidad Barrial. Universidad Nacional de Río Cuarto, universidad que educa, investiga y se vincula con sentido social. Universidad de Río Cuarto, universidad que educa, investiga y se vincula con sentido social.